Miami, una ciudad ubicada en el sur de la Florida, que goza de una gran variedad cultural, especialmente por la hispana, lo cual la hace diferente de las demás ciudades de Estados Unidos. También goza de una agradable temperatura durante todo el año y de hermosas playas de arena blanca, que la hace atractiva para los turistas de todo el mundo. Y si de diversión nocturna se trata, Miami lo tiene todo, ambientes y ritmos producto de su mezcla cultural. Atrévete a disfrutar de una ciudad llena de contrastes donde no existen barreras para el entretenimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.